Hola Roberto, buenas tardes. Hola Alberto, buenas tardes. ¿Cómo estás, hombre? Bueno, pues bien, bien. ¿Ya pensabais que no iba a haber cena de Navidad o qué? No, pues ya lo sabíamos, ya lo teníamos prevista desde principios de diciembre, pero bueno, por tanto un poquito de fechas, de gente que tenía algún viaje o algún compromiso, pues no se puede hacer antes. ¿Tampoco más celebráis el fin de año juntos, eh? Sí, la verdad que sí, pero bueno, así también ya aprovechamos para brindar por la noche buena pasada, por el fin de año, y que el 2012 lo va a dar muy bien a todos. Bueno, aunque seguro que más de uno os vais a juntar, ¿no? Algunos compañeros se van a juntar para celebrar el fin de año. Oye, me gusta lo del bus del presidente, eh? Todos juntos en bus y que no haya ningún problema de conducción bajo los efectos del alcohol, aunque se presupone que los deportistas no beben alcohol. Sí, la verdad, más que nada, pues es otro gesto más por parte de la directiva encabezada por el presidente, que nos quiere dar el máximo cuidado de los jugadores para que nos sintamos queridos y nos sintamos bien. Está claro que, bueno, brindaremos con champán, pero también sin excedernos demasiado, porque estamos empezando a entrenar otra vez. Pero, bueno, siempre es bueno ir juntos por el tema de que haya un buen ambiente, y también, pues, con las heladas que caen, con la carretera como está, pues también vamos más tranquilos todos. Para que las chicas del equipo femenino también nos conozcan. Está bien, todo bien pensado, ¿eh? No, va a ser una cena, pues, bueno, una cena de club, entre, con palabras mayúsculas, porque vamos a conocernos todos, a pasar un buen rato, a brindar y a esperar que, tanto en un colectivo como en un individual nos vaya muy bien a todos. Bueno, eh, te tocará hablar como capitán, ¿ya has preparado el discurso o todavía no? No, no, eh, hablará el ministro y el presidente, pues, eh, yo soy uno más y tampoco quiero hablar mucho, por lo tanto... Bueno, pero en representación de los compañeros y compañeras tendrás que alzar la voz. Sí, hombre, pero... Improvisas, ¿no? Improvisas. En otras, en otras facetas, pero, pero ahí, en el tema de cena y aso creo que hay personas más, más invitadas para hablar que yo. Bueno, oye, ¿y si en lo deportivo qué? ¿Cómo está el capitán? Llevás más o menos cinco semanas fuera. ¿Cómo va esa ruptura de fibras? Bueno, pues yo creo que ya va por muy buen camino. Eh, ayer empecé a entrenar, pues, a un ritmo un poquito ya más fuerte. Y la verdad que me encuentro, me encontré bien, sin molestia ninguna. Si es verdad que estoy un poquito cargado de piernas, porque la inutilidad, pues, siempre, siempre te hace perder esa chispa que tenías antes. Pero, bueno, muy contento por la sesión de ayer y a apretar cada día un poquito más para poder estar ya al principio de año. ¿Hay un plazo donde habléis los servicios médicos y tú de que puedas volver? No, hombre, plazo no nos podemos, no nos ponemos. Yo, lógicamente, me encantaría estar contra el Santiago. Si por mi parte es, me encantaría poder ayudar al equipo contra el Santiago. Pero, bueno, eso ya no depende de mí. Yo, ahora mismo, estoy en manos tanto del cuerpo técnico como del doctor. Y es el que me va a marcar los platos y el que me va a dar el ok para cuando se vea. Eso pide solo a los Reyes. Sí, no, ya se lo tenía él durante todo diciembre. Pero, bueno, no hay que ni siquiera estar cansado de aguantarme, pero ya queda poquito. Bueno, hombre, en cierta medida este parón de Navidad, porque vosotros casi tenéis casi un mes, ¿no?, de parón. ¿Te ha venido bien a ti, a nivel particular? Me imagino que al resto de compañeros también, ¿eh?, para descansar. Sí, hombre, una vez, unas pequeñas, pues, a mitad de temporada siempre viene muy bien para desconectar un poquito de la rutina. Y a mí, personalmente, me viene muy bien el hecho de que no, de que haya dos semanitas sin partido. Pues, bueno, son dos partidos que gano para poderlos jugar. ¿Y cómo has visto en esta vuelta al trabajo, aunque tú estés un poquito al margen al resto de compañeros? Lo digo porque cerrastras el año, por desgracia, con derrota, ¿no? Sí, no, pero el vestuario está igual de bien que cuando estamos en vitro. Al contrario, lógicamente, pues, un partido lo puedes perder cualquiera y no pasa absolutamente nada. El equipo dio la cara en Dumbría, hizo un buen partido con muchas ocasiones. El fútbol es un poquito caprichoso, pero el equipo está igual de ánimo que antes de tener esa derrota. Por lo tanto, muy bien. Hombre, y con todos los respetos de los demás, ¿mejor perder en Dumbría que perder ante Santa Coma, Narón o los de arriba? Pues, sí, exacto. Perder nunca gusta. Pero, bueno, no tenemos que darle ya tampoco más vueltas. Porque, no, el equipo dio la cara, que es lo importante. El equipo luchó hasta el final. Hizo un buen partido. Y, pues, bueno, no se pudo conseguir la victoria. Lo que, entonces, pues, nada, a seguir trabajando y a esperar que ocurran las menores veces posibles y nada más. Y, por cierto, al margen de todo esto, y lo digo hoy que estamos a jueves 29 de diciembre y después de muchos años ya no alcanzo, ya no alcanza mi memoria a recordar, no hay que hablar de que los futbolistas de Ocompostela tienen problemas de pagos, o sea, de impagos por parte de la directiva. O sea, estáis al día en este sentido. Sí, sí, no. Lo digo, Roberto, porque es noticia, porque, yo que sé, yo creo que en la última década, a estas alturas siempre estábamos hablando de problemas que ya iban meses sin cobrar, etcétera, etcétera. Y creo que es este año, por primera vez, ya te digo, en la última década, o en los últimos diez años, donde no tenemos que hablar de esta historia. En este sentido, bueno, pues el presidente está cumpliendo con vosotros también como os prometió o como se comprometió. Sí, pues, gracias a Dios, pues sí, tienes razón. Durante muchos años estuvimos hablando del mismo tema prácticamente todos los meses, pero nada, el presidente está cumpliendo con su palabra en todo, no solo en lo económico, que por supuesto está cumpliendo, cada último mes estamos cobrando religiosamente, y en otros temas también, ¿no? Deportivamente, pues también está cumpliendo al máximo, con todo lo que ha hecho, y va a seguir en ese camino porque, porque ve que estamos trabajando bien, que estamos comprometidos, y él está con la mayor ilusión del mundo también. Capitán, feliz año. Igualmente, que voy a morir en el 2002. Pasadlo bien esta noche en la cena, a ver qué encanta que yo de señor conductor acelere, o algo así. Bueno, yo ya tengo a dos o tres compañeros en mente, pero bueno, me voy a reservar. No los quieres decir, ¿no? No, no, me voy a reservar para mí. Perfecto, Roberto, gracias, muy amable. Muchas gracias. Un abrazo, buenas tardes, Roberto Piñeiro.